Muy buenos días, así es como todas las semanas tenemos nuestro segmento de InfoCop, una semana muy especial porque es hoy el aniversario número 74 de la Fundación de Cooperativa Eléctrica y es por eso que vamos a compartir justamente una serie de notas que tienen que ver con personas que han pasado por esta institución pero también personas que están actualmente, vamos a trazar un paralelismo entre lo que fue la cooperativa de sus inicios y las personas que formaron parte y también las personas que están hoy en la actualidad de esta cooperativa. Aniversario número 74, muy especial al servicio como siempre de Justiniano Pose, una institución que ha acompañado el crecimiento de esta localidad, hoy casi ciudad, y es por eso que es un día muy importante para celebrar pero también para compartir historias de personas que han formado parte de esta institución. Lo primero que vamos a compartir en el día de hoy es justamente la palabra de Adelky Migliore y también de Víctor Rosa. Adelky Migliore ha sido empleado de esta cooperativa durante 30 años, se jubiló finalmente y dejó en este lugar en el área de redes urbanas y redes rurales a Víctor Rosa, quien ha sido la persona que lo ha sucedido en ese cargo. Es por eso que estuvimos charlando con ellos en una charla muy linda, quienes muy amablemente nos contaron cómo fueron los inicios de este servicio cuando comenzó allí con Adelky y cómo es hoy en la actualidad que continúa con Víctor a cargo. Entré a trabajar, no es cierto, y empecé prácticamente de abajo porque yo venía de otros lados, siempre había trabajado, había trabajado ya un tiempo antes cuando se estaba haciendo la electrificación rural, acá, pero después yo de acá me fui a trabajar y entré en Río, cuando volví, de casualidad entré a trabajar en la cooperativa por unos días, y de esos pocos días tuve más de 20 años. La verdad que tuve suerte porque era un trabajo que me gustaba, muy buenos compañeros, acá tengo este muchachito que recién también entraba después de trabajar, muy buen compañero, muy buen, para mí es como un hijo, lo quiero como si fuera un hijo, desde el momento que él entró y lo conocía ya de chico porque era muy amigo del padre de él, de la familia, la mamá de todos. Y bueno, yo comencé a trabajar en la electrificación rural, como encargado de electrificación rural, ¿no es cierto?, porque era el que conocía del trabajo porque lo había hecho en otro lado. Yo vine del servicio militar y empezamos a trabajar en la parte de alumbrado público con los compañeros que ya no están, y de ahí empezamos a hacer obra para la cooperativa eléctrica, o sea trabajando para la municipalidad, pero nos contrató la cooperativa eléctrica, hacíamos mediodía y mediodía, y también me llamaron, me llamaron, me ofrecieron el puesto para poder trabajar ahí como empleado, y le dije que sí, que sí, me tuvieron la prueba tres meses, y en junio, en junio del 92, quedé efectivo. O sea, hoy, al día de hoy, hace 30 años que estoy trabajando en la cooperativa, que estoy prestando para la cooperativa. Y bueno, y ahí pasamos, como dice Adelky, arrancamos con toda la parte de la zona rural, después pasamos por televisión, pasamos a energía urbana, y así fuimos conociendo gente, haciéndonos más amigos, cada vez nos interiorizamos más entre nosotros, y bueno, y fuimos conociendo más gente, y bueno, sí, toda la gente que hemos trabajado juntos ahí, o sea, en el día de hoy, nos encontramos en la calle, nos saludamos, somos todos compañeros. Siempre hubo buena gente en la administración y en los directivos, ¿no? ¿cierto? siempre buena comisión, y siempre se preocuparon por hacer algo por el pueblo y por la zona, para toda la zona de pose. Y así fue como se fueron creando nuevos trabajos, este, se empezó con, bueno, de la luz, ¿no es cierto?, en el pueblo, con la televisión, después empezaron con otros, siempre pensando en el pueblo, ¿no es cierto?, en los habitantes del pueblo y de la zona, de darle un servicio bueno, como ser, este, los servicios sociales, que fue una gran cosa, después, este, el agua potable, este, cloacas, un montón de cosas que al pueblo lo levantó. Y hoy el servicio es, digamos, a comparación de otros años, es una cosa excelente, excelente. Nada que ver, aparte, con esta suestación que se hizo en el 2012, los problemas son mucho menores. Yo entiendo, la gente se molesta cuando tenemos un pequeño corte, 15 minutos, 20 minutos, media hora, por cualquier cosa, se molesta. Yo lo entiendo, lo entiendo, pero tiene que entender también que no depende de la parte de la cooperativa sola, también depende de otra empresa, que es la que nos provee a nosotros la energía. También quería contarle ahí, cuando se retiró, bueno, en el año 95, me dejó a cargo, me dejó a cargo toda la electrificación rural. Ahí empezamos con cuadrilla a hacer cambio de postaciones de madera por hormigón, que hasta el día de hoy todavía tenemos alguna para cambiar, pero nos deben quedar un porcentaje de un 15%. Y bueno, después nos vinimos del campo y empezamos a cambiar todas las líneas convencionales, que eran todas las líneas de cobre desnudo que teníamos y empezamos a implementar el preensamblado también, todo el poste, todo el pueblo y sin el poste, y bueno, tirando cables nuevos, haciendo subestaciones para mejorar la calidad del servicio, que yo creo que en este momento la tenemos la calidad. Cada día estaba mejor, ¿no es cierto? Vio progresando, iba progresando en los servicios, en los medios de movilización, porque cuando yo entré, cuando yo iba a hacer la cooperativa, para el campo había un jeep y el pueblo tenía un camioncito viejo, ¿no es cierto?, que se hacía todos los reclamos, todo lo que había que hacer. Y así fue progresando, cambiando vehículos, teniendo medios para ir al campo. En un tiempo tuvimos, ah, y luchábamos con el barro en el campo. Las veces que nos íbamos a la colonia, en aquel tiempo, había gente en el campo que podíamos recurrir para que nos auxiliaran, y así que iban con un trator o con cualquier cosa y nos sacaban. Y después fueron cambiando vehículos, cada vez mejores vehículos. Para el campo habían comprado un Unimoc, que era un vehículo que pertenecía al ejército en aquel tiempo. Después fueron vehículos lerdos, que tenían un máximo de 50 kilómetros, porque a veces teníamos que ir, qué sé yo, a 20, 30 kilómetros de acá, sin que podían hacer un reclamo o cualquier trabajo en el campo, que nos llevaba una hora para ir, una hora para volver. Pero después fueron cambiando, como te decía recién, nuevos vehículos buenos que podías ir. Y así, ¿no es cierto? Se fue mejorando todo, en una palabra. La cooperativa siempre teniendo los mejores maquinarias, como para que el empleado, uno no tenga tanto desgaste. Antes, digamos, el campo era una pala de punta, una pala ancha y un filzón. Y bueno, ahora tenemos la usadora, tenemos la zanjadora, tenemos la retroexcavadora, que eso antes no se veía. Era todo a tracción a sangre, digamos. Sí, era todo muy precario, muy precario. Dentro de mis posibilidades, sí, siempre di lo que podía yo para la cooperativa. Y le estoy muy agradecido a la cooperativa porque incluso me ayudó mucho cuando estaba haciendo esta casa. Y en muchas otras cosas, ¿no es cierto? Tuvimos un gerente que sí fue muy recto, pero era muy colaborador. Le interesaba que el personal, él pensaba en que tuviera su casa. Y en ese aspecto nos daba mucha ayuda, nos ayudaba dentro de lo posible. Y eso es una gran cosa porque creo que no en todos lados lo hacen. Como decía Delky, uno siempre da todo lo mejor, ¿no es cierto? Para que la cooperativa, que es la que nos mantiene a nosotros, que sea lo mejor para la población. Siempre se está buscando algo, si no es una sustancia nueva, una línea nueva, se busca algo siempre para mejorar la calidad del servicio del pueblo. Y bueno, lo vemos, lo vemos el día a día. Como mensaje que le puedo dejar a la cooperativa, que yo le estoy muy agradecido a la cooperativa. Los años que me... creo que fueron los mejores años que tuve, ¿no es cierto? Que pasé trabajando en la cooperativa, ¿no es cierto? Siempre dispuesto a colaborar con los compañeros y prestar un buen servicio a la gente del pueblo. Cuando uno estaba de guardia, ¿no es cierto? Cuando estaba de guardia, quedaban sin luz a cualquier hora de la noche. A veces nos levantábamos con lloviendo, buen tiempo, lo mismo con el campo. Le estoy muy agradecido a la cooperativa por el puesto que me ha dado, por la oportunidad en crecer. Y bueno, también a la familia por el aguante, porque hay días que pasamos más tiempo en la cooperativa que con la familia. Y bueno, para todo eso, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento especial a Adelky Migliore, a su familia que nos han recibido en su casa. También a Víctor Rosa por haber formado parte y contarnos un poco de lo que fue y lo que es su paso por esta institución tan importante para Justiniano Pose, que hoy está cumpliendo 74 años. Vamos a seguir compartiendo las próximas semanas en nuestro segmento de InfoCop. Más historias, más palabras de personas que son importantes y que fueron importantes para el funcionamiento de esta institución. Obra de energía eléctrica. Una nueva ampliación en el sistema de distribución de energía eléctrica urbana va a estar disponible en Justiniano Pose. Esta obra permitirá cubrir potenciales aumentos de demandas en el sector y abastecer futuras nuevas conexiones en el servicio. Se trabajará la extensión de la red de 33.000 voltios en calle Glamadrid para la instalación de una nueva subestación transformadora de distribución. Cooperativa Eléctrica de Justiniano Pose. Hacemos con energía cooperativa y poseense.